Recientemente se ha informado que el presidente Zelensky ha destituido al comandante jefe de fuerzas armadas, Valery Salushni, y en su lugar ha puesto armado al controvertido personaje de Oleksandr Silsky, apodado como el carnicero de Bakhmut. Esta noticia ha causado revuelo debido a que se sabía que Zelensky y Salushni tenían ideas muy diferentes sobre cómo librar la guerra, lo cual genera una brecha entre el mando político y el militar. Salushni es bien conocido por su gran capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes de la guerra, ha demostrado tener una gran percepción de la misma y sus planes siempre son moldeadas capacidades reales del ejército para sacar el máximo provecho de sus recursos contra los rusos. Asimismo, a pesar de haber seguido su autonomía en pro de la OTAN, ha sido el personaje más sensato dentro del régimen de Zelensky, a tal punto que comprende la verdadera valía de los miles de hombres y mujeres que se encuentran en la nida del frente, algo que tanto Zelensky como Orsirsky no poseen, pese a expresar una supuesta preocupación por la población. Zelensky ya había mencionado que habría cambios dentro de su administración, siendo claro en sus palabras en una entrevista que dio en un medio italiano el 5 de febrero, donde menciona lo siguiente, reiniciar, un nuevo comienzo necesario, tengo en mente algo serio, que no concierne a una única persona, sino al liderazgo del país, haciendo exclusiva mención en que era un importante cambio en todo el aparato administrativo. A partir de estas palabras, se comenzó a teorizar que dentro de esos cambios estaría la institución de Salushni, quien desde noviembre ha tenido múltiples rusos con Zelensky, debido a su forma de pensar sobre cómo dirigir la guerra. La primera vez que ambos personajes chocaron de forma significativa fue en noviembre de 2023, cuando Salushni publicó un artículo donde explica las condiciones de la guerra, las cuales eran favorables para Rusia debido a que el conflicto había llegado a un punto muerto y que la contraofensiva había sido frenada, siendo más que un fracaso. La noticia sobre este artículo llegó a oídos de Zelensky, quien no tardó en aparecer en los medios para afirmar que Salushni no comprendía la guerra, que ésta no había llegado a un punto muerto y que la contraofensiva estaba próxima a dar un golpe decisivo contra los rusos, censurando al comandante y que recibiría una reprensión por su actitud derrotista. A partir de ese momento, ambos personajes han tenido toda una serie de diferencias marcadas que han resonado los medios y canales, llegando incluso a mencionarse que Salushni era una amenaza directa para Zelensky, debido a que comprendía mejor la guerra y que en cualquier momento podría crear una fuerza de supresión para tomar el cargo. Además, se empezaron a elaborar complejos discursos en los que se decía que Salushni se presentaría como rival político de Zelensky, lo que le permitiría llegar a la presidencia de Ucrania. Estas fueron teorías que llevaron al extremo a las diferencias entre el dirigente político y el militar, pero a ciencia cierta, este último ha demostrado que realmente es capaz de entender mejor las necesidades de Ucrania y ha publicado toda una serie de postulados de cómo se pueden aprovechar los cada vez más escasos recursos para conseguir actores importantes que permitan al país lograr sus objetivos. Por ejemplo, poco antes de su destitución, Salushni hizo público un artículo mencionando cómo se está desarrollando la guerra, comprendiendo que Ucrania se encuentra en una muy mala posición debido a su dependencia en los apoyos occidentales y que, debido a las enormes exigencias del conflicto, resulta difícil pensar que países como Estados Unidos poseen un stock de armas y municiones interminables para enfrentar a Rusia. Comprende que Rusia tiene una ventaja importante en muchos campos que dominan el campo de batalla, empezando por el simple hecho de que cuenta con una población al menos tres veces más grande que la ucraniana y que uno de los errores de Zelensky fue en orden de una movilización completa de la población desde el principio de la guerra. Según él, esto no fue posible debido al miedo de Zelensky de que esta decisión pusiera en contra de la población ucraniana. De haberse movilizado a la población a su tiempo y entendiendo que Rusia solo movilizó una parte de su fuerza, la respuesta ucraniana a determinadas operaciones clave de los rusos pudo haber sido más efectiva. Zalushni decía que se requería de una reestructuración de las fuerzas militares, dejar atrás el debate y seguir con la doctrina estrictamente soviética o gastar tiempo valioso comprendido lo occidental. En su lugar, propone construir una nueva filosofía basada en lo aprendido en la guerra, abandonar equipos que sean innecesarios y comprender cómo se desarrollan las campañas para poder evolucionar la teoría de cómo se van a utilizar los equipos que el ejército comprende y mejor sabe usar a fin de sacarle el máximo provecho. También proponía adquirir nuevas capacidades militares, ser como los rusos y ser igual o mucho más pragmáticos tomando en cuenta las limitaciones del momento. Esto es, saber que la guerra está en constante cambio y, por ende, es necesario adaptar la estrategia según lo solicita el contexto. De esta forma, se pueden desarrollar operaciones militares exitosas con el material disponible sin necesidad de depender totalmente de las ayudas occidentales. Pero como fue habitual, todas sus palabras fueron ignoradas por Zelensky, quien ha comenzado a ver a Zalushni como un personaje incompetente por el simple hecho de que no sigue su visión de cómo librar la guerra. El mejor ejemplo de esta diferencia de ideas lo vimos en la batalla de Bakhmut, donde Zelensky abogaba por una exhaustiva defensa por una ciudad que catalogaba como sin importancia y sin valor estratégico. Idea que fue fervientemente apoyada por Zalushni, pero que no era para nada el agrado de Zalushni. Zalushni, por su parte, tenía la idea de evacuar a las fuerzas defensoras de la ciudad momentos antes de que la situación se complicara, tal como sucedió cuando los rusos formaron un cerco operativo que terminó en bolsano a los ucranianos. Su plan era poder retirar esas fuerzas a fin de no seguir la regla de desgaste que Rusia estaba imponiendo, siendo capaz de usar toda esa mano de obra y recursos en una operación más salvoa y sensata que a la larga las ayudara a recuperar Bakhmut. Pero esta idea de retirada no fue bien vista por Zelensky y Zyrsky, por lo que en su lugar, Zelensky terminó asignando a este segundo personaje a la defensa de la ciudad fortaleza. Zyrsky creía que se le iban a destinar cuantas tropas y recursos se pudieran extraer de otros sectores para repeler a los rusos. Cuando Wagner comenzó a quejarse de la falta de municiones, que al final era una estratagema, le dio la confianza a Zyrsky de que su plan defensivo estaba siendo todo un éxito, y esto permitió que Zelensky pudiera destinar más recursos a Bakhmut, los cuales, desafortunadamente, encontraron su final durante ser cooperativo de la ciudad. Zaluzny presentó quejas constantes sobre la decisión de Zyrsky de continuar con una batalla que evidentemente estaba desgastando al ejército y al estado, pero la supuesta victoria sobre Wagner hizo que sus quejas fueran calladas. Por otro lado, Zyrsky es conocido por su doctrina de mano dura, para él, todo se basa en conquistar y destruir, por lo que no teme perder todo para ganar un pequeño pueblo sin valor alguno. Mientras puede arrebatar terreno a los rusos, puede cantar victoria. Asimismo, se trata de un personaje que sigue fervientemente la ciudad de Zelensky. Al igual que el mandatario, Zyrsky no duda en que en el futuro las fuerzas ucranianas sondearán su bandera en la cima del Kremlin, mientras desfilan en la Plaza Roja. Aun si para ello, deben perder a toda su población o el propio estado ucraniano. Es un auténtico Smithers, que no dudaría en contentar a su jefe. Es por ello, que con la noticia de que Zaluzny había sido sustituido por Zyrsky el pasado jueves 8 de febrero, hubo revuelo en los medios. Para algunos, no hubo duda de que esta decisión tomada por Zelensky fue hecha con el fin de purgar su administración de cualquiera que le pueda significar una amenaza, o que pueda entorpecer su forma de librar la guerra. La lectura que le dan muchos es que Zyrsky fue colocado como comandante jefe de las fuerzas armadas ucranianas porque es un personaje más fácil de manipular, además de que se encuentra en sintonía con sus ideas y que en el tiempo no protestaría por sus decisiones como hacía Zaluzny. Es difícil determinar qué impacto tendrá esta decisión en los soldados, ya que para el ejército, Zaluzny era un personaje muy apreciado. Su capacidad de comprender la guerra y su gran adaptabilidad a la misma le valió la confianza del ejército, quien no dudaba en seguirlo. Ya no es raro encontrar testimonios soldados quejanos de las precarias situaciones a las que se exponen, y casualmente, no están dirigidas a Zaluzny, sino que directamente se han quejado de Zelensky. Con Zyrsky al mando, puede que la brecha política militar se amplíe mucho más, puesto que este personaje será enviado a Dipka para encargarse de su defensa en un momento tan crítico donde los rusos planen dividirla, y hacer lo mismo que hicieron en Bakhmut. Si Zyrsky no dudó en mandar a miles de soldados a perecer en la picadora de carne de Bakhmut, ¿qué se puede esperar de él ahora que tiene control total sobre el ejército ucraniano? Sin duda, nada bueno.